Nunca has mirado como se derribe el mundo a tu alrededor No hay conciencia para amar, no has hallado ese gran lugar Donde reine la paz, donde reine el amor de Dios Corazones sin amor, ese reflejo a nuestro alrededor De una humanidad que vive sin fe y sin Dios Si Cristo ya vino por primera vez para amarnos y ayudarnos A entender que sólo da la vida eterna, sólo damos hoy paz Él es nuestra esperanza, la razón para amar La razón para amar, Él murió por mis pecados, para darme libertad La razón para amar, Él murió por mis pecados, para darme libertad La razón para amar, Él murió por mis pecados, para darme libertad Si Cristo ya vino por primera vez para amarnos y ayudarnos A entender que Él sólo da la vida eterna, sólo damos hoy paz Él es nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza, la razón para amar La razón para amar, Él murió por mis pecados, para darme libertad La razón para amar, Él murió por mis pecados, para darme libertad La razón para amar, Él murió por mis pecados, para darme libertad La razón para amar, Él murió por mis pecados, para darme libertad Medio libertad Medio libertad Medio libertad ¡Gracias! ¡Gracias!